Esta tarde se registra una fuerte movilización policíaca en el municipio de Zapopan, en la colonia Miguel de la Madrid, sobre los cruces de la calle Miguel Alemana, cruce con la calle Nicolás Bravo. Encontraron a una persona ya sin vida, aparentemente, por una agresión directa con arma de fuego. Al arribo de autoridades corroboraron que un sujeto, que aparentemente trabaja como escolta privado de una empresa de elaboración de comida, había retirado dinero en efectivo de una sucursal bancaria, y en este punto fue abordado por cuatro sujetos que tripulaban en dos motocicletas. Uno de ellos trató de robar el dinero, por lo que el escolta repelió la agresión, detonando su arma de fuego en contra del presunto maleante, hiriéndolo de muerte. Al arribo de personal de servicios médicos municipales, el presunto asaltante ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la zona para preservar la escena del crimen en espera de personal de la Fiscalía del Estado, que se encargará de las indagatorias correspondientes. Reporto para Tráfico, CTNG, Armando Villarreal.